hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos uno de los mayores problemas cuando realizamos un trámite con el INVIMA es que no sabemos cómo pagar al inicio por esa razón hoy vamos a explicar cómo funcionan las tres formas de pago del INVIMA disponibles este año 2019 pero aclaro ustedes deben de validar considerando el servicio solicitado y validar si el método de pago si es válido o no para el servicio solicitado porque recordemos que el INVIMA no solo les pide registros sanitarios permisos y notificaciones para alimentos de consumo como ente de control de los productos alimenticios de consumo humano en colombia tienen varios servicios y procesos que necesitan ser pagos por las organizaciones la forma más común y la que más quejas tiene se han realizado algún trámite con el INVIMA en algún momento de su vida han tenido que utilizar el formulario del INVIMA presente en el banco de vivienda a veces falla el papel químico o en la subcruzal donde vamos no hay pero siempre lo utilizamos o cuando hay un proceso particular se utiliza este método de pago les recomiendo que cuando tenga que utilizar este método realicen una carta aclaratoria diciendo cómo se diligencia el formulario para que el mensajero lo llene de forma correcta y resaltando que debe tomar una fotografía al formato dejado en el banco porque a veces no es legible la copia del papel químico y el INVIMA puede poner problemas por esa característica para los siguientes métodos de pago es indispensable que estemos registrados en el portal del INVIMA en los trámites en línea por esta razón debemos entrar a la página del INVIMA buscamos la pestaña de trámites y servicios elegimos trámites en línea enlace nos enviará a una sub página del INVIMA también llamada trámites en línea elegimos la opción trámites en línea ahora tenemos dos opciones ingresar si ya estamos registrados o registrarnos si es nuestra primera vez sólo que ingresa la información solicitada y la inscripción ya está pero en mi caso yo ya estoy registrado como una empresa por lo tanto no necesito realizar este procedimiento simplemente introduzco la contraseña y usario ahora vamos a ver varias opciones en este momento sólo nos interesa la opción de pago electrónico de tarifas la elegimos pero aparecerán ventanas emergentes pero es normal sólo seleccione la ventana donde está la opción de pago que necesitamos introducimos el código correspondiente al servicio que estamos solicitando en nuestro caso podríamos hablar de una notificación sanitaria de 1 a 10 alimentos el código es 2300 le damos enter y ya nos informa el valor a pagar sólo tenemos que elegir el método de pago para los que les gusta pagar en línea pero aclaro si utilizan este método validen si es factible o no utilizar con el trámite que realicen tal vez mi método favorito porque evita equivocaciones humanas absurdas que pasan la metodología para generar el código de barras es la siguiente seleccionamos la opción de código de barras que es esta validamos que la información esté correcta y generamos la orden de pago para poder ir a cualquier banco de vivienda para realizar el pago y ya compañeros estos son los métodos de pago disponibles por el momento hay personas que me han dicho que se puede hacer también pagos al envimo utilizando el formato de convenios empresariales de la vivienda pero no he tenido la experiencia aún de tener que utilizar ese método de pago por el momento si en algún momento me tocó utilizarlo será por un proceso muy particular espero poder compartirles a ustedes por qué tuve que utilizarlo y si fue un dolor de cabeza listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de vídeos por patria y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos